Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un episodio más de la sección Que no es el ¿Quién quieres, quién crees? Ya vale, ahora es ¿Es este el mejor mundial de la historia? El nombre es muy largo, entonces todavía tengo que reconocer que estoy grabando la serie con los invitados Y aún no he decidido cómo llamarlo, ¿vale? O sea, no sé cómo acortar esto en un nombre comercial Pero lo que sí que sé es que yo, si tengo que hablar de Fórmula 1 un ratito en mi vida Una de las primeras personas en las que pienso Es Antonio Lovato, pero no ha podido venir ¡Y tengo a Adrián! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, era una alternativa bastante despreciable en comparación con Antonio Lovato Pero bueno, la verdad es que te agradezco que me has salido de Quinto Plato ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estamos? Mi primera opción siempre eres tú, amigo Adrián Pues muy bien, amigo, me gusta mucho que hayas venido directamente desde los 70 con tu tono sepia de cámara O ya hace... ¿A que sí? Es como... Hemos venido de la sitcom aquella de aquellos maravillosos 70, ¿sabes? La luz que tengo hoy en esta cámara tan fantástica Pero bueno, la saturación en la vida siempre es buena Sí, eso es. Mucha gente ha acabado precisamente muy saturada con este mundial, Adrián Y de eso vamos a hablar Me encanta hilar temas Me siento un poco un costurero ¡Adrián! Por si no sabes de qué va esta sección, aunque lo hemos hablado un poquito antes Pero así lo explico de nuevo al público Aunque no será el primer vídeo de esta sección Vamos a hablar de la que ha sido Tu sorpresa de la temporada Puede ser piloto de equipo Tu decepción de la temporada Puede ser piloto de equipo Y un debatito final Bueno, debatito no, porque realmente vas a hablar tú solo Y yo te darán la razón O te la quitaré O las dos cosas a la vez O las dos cosas a la vez De si es esta la mejor temporada que has vivido en tu vida Pero empezamos por el principio Adrián 22 carreras dan para mucho 20 pilotos también Y 10 equipos Pues también, ¿no? De eso va la vaina ¿Cuál es tu sorpresa de todos estos? ¿Cuál? ¿Esperabas poco? ¿Te ha dado mucho? ¿Esperabas mucho? ¿Te ha dado muchísimo? Cuéntame Es que es una pregunta compleja Creo que me salen más decepciones que sorpresas Y a ver, quizás es una tendencia que tenemos mucho siempre A la hora de ver la Fórmula 1 con las expectativas Pero tengo la impresión de que A ver, sí que hay dos nombres que se vienen a la mente Quizás si hablamos de sorpresas Pero que realmente no son tan sorpresas Son más sorpresas circunstanciales Me voy a explicar Para mí realmente los dos rendimientos más sorpresivos De esta temporada Han sido el de Sainz y el de Ocon Pero es que realmente a ninguno de los dos Se les puede considerar una sorpresa Porque Sainz ya era una realidad Antes de esta temporada Sí, al final El concepto de sorpresa Creo que es muy personal Entonces Yo creo que No hay una respuesta correcta ¿Vale? Cada uno tenemos nuestra sorpresa Sí, es que claro Es que es muy complicado Porque realmente no has tenido Como el premio este que dan Las ligas americanas De Most Improved Player Pues en cierto modo Como que no ha habido eso Esta temporada Pero sí que creo que Tanto Sainz como Ocon Han sido quizás Exaecuos Dos pilotos Que han sobrepasado Las expectativas De lo que se esperaba de ellos Antes de empezar La temporada 2022 Porque bueno Sí sabíamos que Sainz Era capaz de liderar un proyecto Y de hacerlo muy bien En un equipo de zona media alta Como era McLaren Y como es Ferrari Pero Aún tenía que medirse Con un piloto consolidado En un equipo Con arraigo Y con experiencia En tener piloto 1 Y piloto 2 Como es Ferrari Y si bien es cierto Que Leclerc Ha sido más rápido En clasificación Y que en carrera Solía ser de los dos El piloto más rápido Luego Sainz ha sido El que mejor ha aprovechado De esas circunstancias de carrera Y sobre todo En los días en los que Golpeaba mejor Son los días en los que Leclerc fallaba más Y eso al final Ha decantado mucho La balanza a favor de Sainz Hasta el punto De acabar superando En la general a Leclerc Que creo No sé si lo he comentado Contigo en algún momento Pero a mí me parecía algo Que muy poca gente Concebíamos a principio de temporada Entonces Muy probablemente Sainz ha superado Mucho las expectativas Del mismo modo Que Ocon Muy probablemente Ha estado Muy por encima Del relativo Alonso Del rendimiento Que esperábamos que podía dar Y muy cerca de Alonso Siendo en ocasiones Incluso el piloto Con mejor ritmo de alpina Entonces Insisto Son dos pilotos Que sabíamos su talento Que habían hecho cosas En general Y que no son gente Que digas Buah De repente Está haciendo el mejor rendimiento De su carrera deportiva Pero que yo creo Que han callado Bastantes bocas Esta temporada Si al caso de Sainz Además si le sumas Que es el único debutante En un equipo Que ha estado bien O sea Que ha estado bien Con mayúsculas Que es él Porque luego Riquiardo McLaren Despropósito Bueno De propósito Pero muy mal Para lo que es Daniel Riquiardo Che con Repul Le ha costado muchísimo O sea El llegar a un equipo nuevo Medirte ante una bestia parda Como es Charles Leclerc Y Ya no solamente Quedar delante Que puede ser más anecdótico Porque si Este perdió más puntos Pero bueno Que ha estado en la pelea Y que es justo O sea No es una No es falso Verle delante Que es decir Nunca es falso Si quedas delante De un compañero Pero Que no es una locura No fue Ay es que ganó esta carrera Y otro No no Que es que ha estado ahí Porque ha estado en todas las carreras Muy cerca de Leclerc Y lo que tú dices La diferencia lo ha marcado En que cuando Él ha estado bien Hay veces que Leclerc no Pero casi siempre que Leclerc Ha estado bien Él también ha estado bien Que es lo más meritorio De la temporada De Carlos Sainz Y lo que tú dices Deocón También muy infravalorado En general Me parece Esteban Ocon Creo que es un piloto Que nunca ha sido tratado De forma justa A su talento Y este año Y después sobre todo La experiencia más reciente Que teníamos con Fernando Alonso Con un compañero de equipo Que era Stoffel Van Dorn Que tampoco era Manco Claro No es que yo esperara Un caso como el de Van Dorn No lo esperaba Sabía que Ocon era mejor Y llevaba más tiempo en Fórmula 1 Pero a mí En esos momentos En los que Alonso Se estaba adaptando a la categoría Y ese principio de año Donde Alpine Tenía coche O sea En una maravilla Pero tenía un poquito de coche Fue Esteban el que tiró el carro Hasta que Alonso Se puso a tono Y eso creo que tiene Un mérito espectacular Y lo hemos visto En pocos compañeros De Fernando Y considerando La trayectoria Súper atropellada Que ha tenido Ocon En Fórmula 1 Ya desde que llegó A mitad de temporada En un equipo Después saliéndose Una temporada Del campeonato Directamente Después de su paso Por lo que era Force India Y tener que entrar Contra Fernando Alonso Que por mucho que estuviese Desentrenado Es Fernando Alonso Lo vimos que en un cuarto De temporada Ya se había puesto a tono Y Ocon le había aguantado En su día Las habicholas A todo un Sergio Pérez Que sabemos que es un piloto Que en esta clase de equipos Rinde como el mejor Probablemente Ya lo pudo Pudo ver Nico Hülkenberg En más de una ocasión Y que desde luego Pues oye Hablamos de alguien Que venía con unas credenciales Desde las Juniors De que era un talento Muy especial El mismo hombre Que pudo con Verstappen Con el más genáctimo Verstappen en su momento Que con diferencias De experiencia previa Entonces No sé Ya te digo Creo que son los dos Que para mí Más han sido capaces De subvertir Las expectativas Que se tenían Sobre ellos En general Sí, sí Estoy Me parecen dos buenas Dos buenas sorpresas También hay decepciones Adrián y tú mismo decías Que tienes más decepciones Que sorpresas Este año Yo tengo que decir Que casi al revés Pero bueno Quiero escucharte ¿Quién es tu gran decepción? O tus dos decepciones Puedes decir las que quieras Es que a mí A mí lo de Sunoda Casi que me hace Me hace daño al Kokoro O sea Es que es terrible Haber visto No le pasas el argumento Del rookie Yo es que soy muy Igual soy muy benevolente Con los rookies Pero también Te puedo entender Sigue así No, sí Y hay que dar un margen Para que digamos Que el novato se estrelle Y demás Pero Ostras Es que creo que ha sido Una diferencia Tan grande Entre lo muy bien Que lo hizo subiendo Además con una progresión Muy meteórica Con ciertos Detallitos de diamante A pulir Pero que realmente Había una velocidad Y una consistencia Y Cómo se ha venido Todo abajo En un año Al menos Hay que decir Que al menos retiene El asiento Que en algún momento De la temporada Se llegó a dudar De esto Que me parece locos Pero ocurrió Y en parte Igual lo retiene más Por De mérito externo Que mérito propio Pero bueno Lo retiene Claro O sea Porque al fin y al cabo Tampoco tienes a quien Del Red Bull Junior Team Que esté quedando segundo En la F2 Lo contrario A ver Que habría pasado Pero Si que se toca al final En el último tramo De la temporada En las últimas Dos o tres Cuatro carreras Así que Estábamos empezando A verle Ya Yo creo que ya Ha empezado a asomar Un poquito la cabecita El Sunoda De F2 y F3 Pero Creo que En el balance De la temporada Yo he empezado De la temporada Siendo de los que pensaba Que Sunoda iba a ser De los pilotos Que iba a dar la campanada Que iba a sorprender Con un alfa táurica Además En manos de Gasly Ha estado en condiciones De pelear por grandes cosas Y yo creo que ha tardado Demasiado En ubicarse En donde estaba Y al desafío Que se enfrentaba En parte por culpa suya En parte por culpa del equipo Y habría que ver En qué porcentaje Cada cosa Pero Ostras Pero esto sí que es una cuestión De mis expectativas Donde estaban situadas Y luego Lo que ha pasado Que realmente A mí personalmente Es lo que más me ha decepcionado Ya te digo que no es No es la única decepción Te diría Pero sí que es la mayor de todas Yo creo que Yuki Sunoda Yo lo dije Porque no sigo tanto La Fórmula 2 y la Fórmula 3 Como tú Pero lo que le vi En Fórmula 2 y Fórmula 3 Es que yo Al principio de temporada Después de aquella buena actuación Que tuvo en Bahrain Que muchos pensábamos ya Hostia que bien Yo le dije Que este chico tiene material Para ser el mejor piloto japonés De sobra De la Fórmula 1 O sea Que es verdad Que no hay una competencia Muy grande en Japón De pilotos de Fórmula 1 Pero Que de sobra Podría tener argumentos Para ser el mejor piloto japonés Pero perolgadamente Y aún lo sigo creyendo Pero es cierto Que este primer año Además Que yo siempre decía A los pilotos japoneses Siempre les achacamos el tópico De eso Son unos kamikaze Son tal Este chico no cumplía ese tópico Era En Fórmula 2 y Fórmula 3 Era De hecho destacaba a veces Por la cabeza Muchas veces más que Porque recuerdo Un mixumaker En sus duelos A Mazepi En algún duelo Con el mucho más expeditivo Y él tiraba un poco más De cabeza O sea que Yo siempre decía No es el japonés No es el estándar de japonés Kamikaze tal No No Es un piloto con más cabeza tal Y la verdad que este año Pues a los que pensamos así Se ha quedado un poquito la cosa Como Aunque es cierto Hay que decir Que dentro de los fallos Que ha tenido su noda este año Que han sido bastantes En ninguno Creo recordar O muy poco Se ha llevado alguien por delante Ha sido el solo O sea La mayoría de veces Ha sido el trompito el solo Tal Que son fallos Sin ser un peligro ¿No? Digamos Claro O sea Al final Tendrían un atenuante Si se les hubiesen causado a él O incluso Si hubiese sido En el contexto de una pelea Que en cualquier caso Puedes decir Bueno Es que Sabes La impetuosidad Hay que pelear por posición El ADN Red Bull Etcétera Muchas veces Eran errores Por forzar la máquina En exceso En situaciones Donde no hacía falta O errores de pilotaje De novato absoluto Del tipo que no veíamos En un piloto Con percibido talento En tiempo O sea Que te lo haga Alguien que viene De quedar decimoquinto Un Geron D'Ambrosio Por ejemplo Pues bueno Vale ok Sabes lo que te ibas a encontrar Saca un Yamamoto Pues no le vas a pedir Tampoco Que sabes Que tenga un pilotaje Excelso durante Tres grandes premios seguidos Pero que te lo haga Un tío que viene De ser subcampeón Casi subcampeón Perdón Que siempre digo Que subcampeón No lo fue En las circunstancias En las que lo fue Y con la progresión Que tenía Pues jorobar Ya te digo Que me dejó Un poco frío Pero Quizás la que más Pero por ejemplo Te podría poner En decepciones Para mí la temporada De Sergio Pérez Quitando Cuatro o cinco momentos Muy concretos Y muy importantes Algunos que también es cierto Porque por ejemplo El de la última carrera Pues hostia estelar Pero Si si O sea Y ha estado ahí En situaciones muy concretas En las que ha hecho Muy bien su labor Cuando se la ha necesitado Ha estado ahí Pues que una temporada Ahora hoy en día Son 22-23 carreras Y es que ha habido Fácilmente Diez grandes premios De este año Donde Pérez No ha estado No ha estado Donde tenía que estar Situado Contra los Mercedes Muchas veces Ni siquiera Contra pilotos De estas mismas zonas Clasificando mal Muchas ocasiones A veces que se ha quedado En Q2 Por No hacer la vuelta bien Que en vez Con el Red Bull Que me puedes decir Que no ha sido siempre El mejor coche Pero ha sido El mejor El segundo mejor coche Y a veces le pasaba Que eso que le tiraba Muy para atrás Las estrategias Muchas veces No acompañaban Incluso a veces No parecía aparecer Ese Gran valor Que suele tener Pérez O que suele tener Pérez Del rendimiento De los neumáticos No siempre se manifestaba En una recuperación En carrera Entonces Yo creo que ha sido Muy irregular El año de Pérez Más de lo que yo esperaba Sinceramente Y al final Numéricamente La diferencia No ha sido tan bestia Con respecto A los Albon A los Kiviat A los Gasly Ha sido Ligeramente mejor En valor numérico Pero no muy superior Y En cierto modo Yo creo que se esperaba Que Red Bull Diese con la clave Del segundo piloto definitivo Y quizás La primera temporada Ha servido solo En puntos muy concretos Yo creo que con Checo Pérez Todos O yo al menos Me incluyo Creo que tú también Adrián Esperamos Algo bastante más parecido A un Riquiardo Que a un Albon Y por desgracia Creo que hemos visto Un rendimiento más cercano Al de Albon Que al de Riquiardo O sea yo No sé hasta qué punto De creerme O sea no sé hasta qué punto Me llega a creer Que igual Checo Podría hacerle cosquillas A Bestapel Luchando por un campeonato Pero desde luego Sí creía que se podía Soñar con ello O sea de alguna manera Y creo que podía existir La posibilidad Antes de empezar la temporada Viéndolo como acabó Con Racing Point Viendo tal Decías Joder este chico Si le sacas todo al Racing Point Verás el Red Bull Tal Claro De ahí la decepción Porque luego Hay gente que confunde No pero que ha hecho buena temporada Sí O sea quiere decir Que ha quedado cuarto Donde le correspondía Sí sí Que ha ayudado a su compañero Perfecto Ha quedado cuarto Perfecto Pero que Red Bull No haya llegado viva A la última carrera Por el Mundial de Constructores Un poco responsabilidad suya es Desde luego De Bestapel no va a ser Que le ha sacado 200 puntos Y otra cosa es Es que bueno Estaba para ayudar al compañero Bueno perfecto Evidentemente que Red Bull Quería que Checo Ayudara a Bestapel A ganar el Mundial Pero una cosa es que Lo que quiere el equipo Y otra cosa es que Checo Pérez Como piloto y como él mismo ha reconocido No haya podido hacerle Ni cosquillas Porque Ferrari también quería Que Carlos Sainz Fuera el segundo piloto de Leclerc Claro que la idea de Ferrari Era que Carlos esté aquí Que saque unos pocos puntos Más que Vettel Y que ayude a Leclerc En momentos clave y tal Claro que es lo que Probablemente querría sobre el papel Y evitar conflictos entre ellos Y tener que dejarse posición Pero no ha sido así Carlos Por mucho papel que tenga El segundo tal Ha estado por delante Entonces A mí esa comparación me jode Porque yo de Checo He esperado más Que este toque al final Es diferente cuando estás peleando Un título Cuando estás peleando Porque seis En la general Que las prioridades son diferentes Y habría que haber visto A Ferrari en esa tesitura Porque Sabemos que eso Varía mucho Pero Sí que es eso Yo creo que al final Fíjate que Albon Viene de hacer El año pasado Dos podios Creo que son No sé si tres Dos o tres Creo que dos Dos o tres Sí, me acuerdo bien Pérez ha hecho cinco Este año Con un coche Que durante buena parte De la temporada Insisto No toda Y quién sabe Si la mayoría Eso ya es muy subjetivo Pero durante buena parte De la temporada Ha sido el mejor coche De la temporada Le has tenido Una victoria Es cierto Con inmolación De un montón de coches Pero victoria Al fin y al cabo Y cinco podios Ya Y luego había Había una estadística Y es que esperarías Que estuviera al menos Pues el doble de veces En el cajón O ocho o nueve veces Yo creo que eso es lo que Se le podía pedir a alguien De Red Bull Sobre todo Para acompañar En el ataque En las pinzas Dos contra uno Que le hacía Mercedes Muchas veces Y sobre todo Que su duelo Que era con Valtteri Bottas Al de los dos segundos Pilotos tal Es que ha quedado Cuarenta puntos por detrás Y Valtteri Bottas Tampoco ha hecho La temporada de su vida Precisamente Y Valtteri Bottas Se deja ir un poco Al final De la temporada Como quien dice Con un montón de sanciones Por cambios de motor O sea Es que Es muy complicado Pero es que Esto lo decimos nosotros Yo lo dije en un vídeo En mi decepción También estaba Checo Pérez Y lo dice Checo Pérez O sea El propio Checo Pérez Ha dicho Este año No ha sido Como yo quería que fuera Otra cosa Es que luego En el momento decisivo Haya ayudado Que si Todo lo que tú quieras La carrera de Vuelve Es espectacular La mejor es tres vueltas De la carrera deportiva de Checo La mejor vuelta y media Es la defensa Pero Y sobre todo Una cosa que al final Se ha notado mucho Eso es en el tema De las clasificaciones Porque ya sabemos Que Verstappen Es muy bueno Haciendo lo que hace Y aunque no ha sido Nunca el excelso Clasificado Siempre ha tenido Una cierta ventaja Con respecto a sus compañeros En ese aspecto Pero yo hice una clasificación De como si hubiesen hecho Todos los pilotos puntos En Q3 De la temporada Y Pérez Está detrás del Eclare O sea Es que Pero pone un poco En perspectiva Y ahí donde tienes a botas Ha hecho tres poles En sábados O en viernes Cuando es solo Cuando es clara Entonces ¿Sabes? O sea Alguna vez Estar ahí Yo creo que Es el reto Que tiene que asumir Pérez De la segunda temporada Insisto que esto al final Es poner en una escala De cuáles han sido Decepciones Porque en general Yo creo que los pilotos Han tenido un rendimiento Más o menos Predecible Tirando atrás Porque podrías decir Que no Gasly ha sido sorpresa En parte Pero yo creo que ha sido Más sorpresa el coche Y luego el rendimiento A lo largo de la temporada De Gasly Tampoco ha sido Tan tan sorpresivo En comparación con Por ejemplo 2020 Entonces Por ponerlo en esa balanza Yo creo que esas son Mis sorpresas Y mis excepciones Está claro O sea Creo que Volvemos a insistir No es lo mismo Decepción Que mala temporada Porque tampoco diría Que la temporada de Checo Es mala O sea No creo que sea mala Pero Para lo que Checo Red Bull Tal Es mejorable Pero no No es mala Esa es la clave Que yo creo que se entiende Porque lo hemos dicho Bastantes veces Sorpresa Y decepción Tu sorpresa Entonces nos quedamos Con Oconi Sainz Tu decepción Checo Y su noda Adrián Este mundial Se ha decidido En la última vuelta De la última carrera El que quedara por delante Ganaba Yo creo que es una circunstancia Que difícilmente Vamos a volver a vivir Pero Te pregunto ¿Es esta la mejor temporada Que tú has vivido Como aficionado? Mejor temporada No Vale Está muy cerca Ha estado muy bien Pero ha tenido Serios puntos Negativos En aspectos Importantes Que Pensándolo previamente Y después de haber hecho Una búsqueda de información Al respecto Para confirmar Que no era simplemente Gafas de De color de rosa Lo sitúan por debajo De 2012 Como temporada Que yo he visto A nivel de calidad Y de emoción Y de espectáculo Que insisto Esto es lo típico Que dices No es que cualquier tiempo Pasado fue mejor No no Esta es la sección Que yo tenía Luego Me he hecho Mi propio fact checking Digamos Y yo creo Que hay aspectos Muy decisivos De como transcurrió 2012 A nivel De variedad De carreras De calidad De las carreras De alternativa De como De la lucha En el campeonato Como atractiva Era Quizá la de este año Ha sido más intensa Ha tenido Una mayor igualdad Hasta el final A nivel numérico Y al final El dramita Hasta la última vuelta Que es inigualable Que yo creo Que no cabe ninguna duda Si me preguntas Si este es el mejor Final de temporada De la historia De la Fórmula 1 Te digo que sí Sin duda O sea Tenía yo en un pedestal Mejor que Brasil 2008 Por ejemplo Estaba en un pedestal Muy alto Tanto México 64 Como Brasil 2008 Por ser Esos dos finales Que se decidieron Casi casi al final O en las últimas vueltas O en la última vuelta Bueno ambos en la última vuelta De hecho Y este está por encima Por incluso Que ya es el rizar el rizo Dos tíos que llegan Empatados a puntos Adelantándose en otro A la última vuelta Es innegable Que es el final Más clímax De la historia De la Fórmula 1 Pero A nivel de mejor temporada Esto ha tenido aspectos Muy negativos Las constantes colisiones Entre los rivales La sensación De intromisión Excesiva En ciertos modos Y en otras En poco permisiva Por parte de dirección De carrera La relativa Poca variedad En cuanto a las victorias A pesar de las sorpresas Que ha habido Muy puntuales Que también han estado Muy atractivas de ver 2012 me daba Más esa sensación De impredecibilidad De que ponías la tele Y realmente aunque sabías Que alguien tenía Un mejor coche que el otro Tampoco Eso fuera en pie Que iba a ganar la carrera Quizá un poco Beter hacia final de temporada ¿Vale? Porque bueno ¿Vale? El Red Bull Pero Sí, 2012 fue el año En el que ganaron O sea, este año han ganado Varios pilotos diferentes ¿No? Pero 2012 Si no recuerdo mal Ganaron carreras Williams Ferrari Mercedes McLaren Y Red Bull Y tenías a los Sauber Haciendo primera línea Y podios Y Lotus Y Lotus, perdón Seis Ganaron seis equipos Y Lotus O sea Algunas podrían haberla ganado También Empiezas con siete ganadores En siete carreras diferentes Y alguno más podría haber habido Durante la temporada Entonces Ya te digo Al final Le estamos comparando Con la mejor temporada Moderna de la Fórmula 1 Entonces es un poco injusto Para 2021 esto ¿Vale? O sea, es así Es mi opinión al menos No, por supuesto Si excluyésemos 2012 De esa lista Sí te podría decir Que yo he disfrutado Esta temporada Como un cerdo O sea Ha sido una pelea Que yo estaba deseando Por fin Por el campeonato Bien intensa Y bien disputada Hemos tenido Como decía Esos momentos sorprendentes Durante el año Circunstancias Repentinas Yo creo que no le he gritado Tanto a la pantalla En mucho tiempo Como este año La verdad O sea, creo que casi Me he quedado afónico En una carrera Y eso Ha sido una temporada Súper fantástica Pero la mejor Que yo haya visto Si esa es la pregunta Que creo que esa es la pregunta Te diría que no Estoy De acuerdo Creo que a nivel De espectáculo Ha sido muy buena Pero al final Hay factores Como tú decías Más que los propios Contactos entre pilotos Porque Si se hubiera gestionado bien Quizá no hubiera sido tan grave La propia Actuación de la FIA Creo que ha ensuciado Un poco lo que hubiera sido Un mundial Absolutamente Precioso No la inconsistencia Como ya hemos señalado Te diría que Si esos amagos Que tenía Ferrari En los circuitos lentos De estar al nivel De Red Bull y Mercedes Se hubiesen replicado En otros circuitos O de otros equipos En otros circuitos De estar ahí A dos décimas Reales en carreras Las únicas carreras En las que Aparte de Red Bull y Mercedes Hemos tenido algo Fue Monaco con Ferrari Que es verdad que estaba arriba Y Monza con McLaren McLaren Sí, exacto Y Rusia Y Rusia un poco Sí Pero Digamos que Le faltó Le faltó Que eso ocurriese más veces Y con un poquito más de variedad Para que yo te la pudiera poner Al escalón O por encima de 2012 Sí, sí, sí Pero bueno Sin duda Una de las mejores De la historia De esta temporada Sin ningún tipo de duda Con Verstappen Y con Hamilton A ver si el año que viene Se repite un duelo similar Adrián Muchas gracias Amigo Por pasarte Por una sección más Te seguiré Te seguiré llamando Para cosas Recuerdo que estás Por cierto En Twitch Ahora muy activo Vale Te hago un poquito De spameación Twitch.tv Adri Fernández Motor Exacto Adri Fernández Motor Has dicho Fantásticamente bien Todo en minúsculas A menos del momento Y allí Hablamos de motor Hablamos de cosas De la vida en general De las cosas que me gustan también Que son de deportes Y de otras cosas Que no son deporte Así que si os pasáis por ahí Más que bienvenidos sois Vas muy a tope con Eurovisión También que te he visto alguna vez Por supuesto Y más que vamos a estar Estos cinco meses Vamos a estar a tope con todo ¿Cuándo es? ¿Cinco meses? Eurovisión Eurovisión es en mayo Pero este mes de enero Hay la preselección española Que es la primera Que se hace con una especie De festival Mini Eurovisión Y tiene su rollo Entonces ¿Y a quién lleva a Luis Enrique O a la preselección? ¿Eh? ¿Cómo? No, es que he dicho Preselección española Ya está Ya está Lo he dejado por aquí Gente Eso Seguid a Adrián En todos sitios Que es un tío súper majo Y muy buena persona Y lo seguiremos trayendo por aquí Para más cositas Y nada Gracias a todos por ver este vídeo Y nos seguiremos viendo Con más invitados Hasta luego ¡Suscríbete al canal!